Sobre tu vientre seré la llave de tu secreto Y recordarte a cada instante cuando te quiero Estoy dispuesto a amarte, a crecer de mi vida A ser tuyo por siempre y a niñar tu dolor Te estoy A sentirme en ese día, a que estás en blanco Y a curarte ante Dios Mi amor, solamente por tu amor Ya no vivo en soledad Amado mí, amado Estoy dispuesto a amarte A sentirme en ese día A que deshacelando Y a curarte ante Dios Mi amor Amado mí, 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 amado mí Gracias.